Una de las cuestiones que la mayoría de las personas no tienen en cuenta, sobre todo cuando realiza operaciones de trading. Las personas se fijan mucho, por ejemplo, en cuál es la tendencia. Cuando están haciendo un buen trading, siempre se responden a la pregunta acerca de cuál es la tendencia actual de los mercados. Pero algo en lo que muy pocos se fijan y a lo que le prestan muy poca atención, es cuál es la velocidad a la que se mueven los mercados en este momento. ¿Cuál es el ángulo de subida o cuál es el ángulo de caída? En esto es en lo que me quiero enfocar a continuación a través de un detallado análisis del índice estándar Ampurs 500. No lo mires como una foto, no lo mires como una recomendación acerca de lo que deberías hacer en este momento. Míralo como un marco analítico que tú puedes tomar y utilizar cuando analizas otros activos y cuando lo puedas hacer en un momento futuro del tiempo. Tienes que aprender a contestar las preguntas acerca de cuál es la tendencia actual del mercado. Y a partir de allí todas las operaciones deben ir en esa dirección. Y a continuación debes intentar llegar a la conclusión acerca de cuál es la velocidad de esa tendencia. Esto es muy importante en términos de timing y en términos del cálculo de niveles. Ya sea para entrar en la tendencia o para salir porque estamos hablando de trading. No me demoro más, presta muchísima atención y comenzamos. Como ya lo hemos estado comentando en distintas ocasiones aquí en Invertir Aprendiendo. El mejor consejo que yo le puedo dar a los nuevos traders e inversionistas es que inmediatamente identifiquen una nueva tendencia. Como es este el caso, el caso del índice estándar Ampurs 500. El cual nos muestra este movimiento alcista que tiene distintas velocidades, algo que es normal para cualquier tendencia. Una vez identifiquemos que la tendencia, como en este caso, es alcista, el único tipo de operaciones o el único tipo de transacciones que deberíamos estar dispuestos a realizar son operaciones de compra. Porque si ya sabemos, ya entendemos, ya definimos, ya calculamos, ya calibramos, ya llegamos a la conclusión de que la tendencia es alcista, cuando yo realizo una operación de compra, estoy poniendo a mi favor dos circunstancias. La primera de ellas, que reduzco de manera significativa los riesgos, y la segunda de ellas es que aumento de manera muy importante mis probabilidades de éxito. Ir a favor de la tendencia aumenta de manera significativa mi potencial de valorización o el potencial de obtener beneficios a través de esa transacción. La única circunstancia en la cual esto no sería así, porque todas las reglas tienen excepciones, es si nosotros, por ejemplo, identificamos que esta tendencia es claramente alcista, y solo por poner un ejemplo, porque no es esta la situación, a pesar de que esta tendencia es alcista, si a continuación realizamos el análisis técnico, es decir, utilizando herramientas de análisis estadístico, y estas herramientas de análisis estadístico que utilizamos, nos permiten llegar a la conclusión que, por lo menos en este punto del movimiento, aquí arriba, y por lo menos en este punto, los precios están sobrecomprados. Si la tendencia es alcista, y a través del análisis técnico, llegamos a la conclusión de que los precios están sobrecomprados, o están excesivamente altos en el corto plazo, entonces, a pesar de que la tendencia sea alcista, en ese punto, yo no debería comprar, debería aplazar la decisión de comprar. Esa sería la excepción a la regla, porque la regla es, si identificas que la tendencia es alcista, aprovecha todos los retrocesos para comprar, aprovecha todos los retrocesos para comprar, y de la misma manera, si nosotros identificamos, como fue en esta parte de la crisis entre febrero y marzo de este año, si nosotros identificamos que se ha iniciado un nuevo movimiento bajista, la regla, lo que dice, es que todos los repuntes son vendibles. Todos los repuntes son vendibles, todos los repuntes son vendibles. Y la única excepción, en el caso, en un caso en el cual la tendencia es claramente bajista, la única excepción, es si en ese momento en el cual estás analizando, seguir realizando operaciones cortas, o operaciones de venta al descubierto, identificas que por lo menos en este timing, o en este momento del tiempo, los precios están sobrevendidos, o lo que es lo mismo, están excesivamente bajos, o han caído demasiado rápido en el corto plazo. Si la tendencia es claramente bajista, y a través del análisis técnico, llego a la conclusión de que los precios están demasiado bajos, en el corto plazo, o han caído demasiado rápido en el corto plazo, entonces ya no debería realizar operaciones cortas, o operaciones de venta al descubierto, porque justo en ese punto de presión, es más una oportunidad de compra, que una oportunidad de vender, y es bastante probable también, de que si estamos en sobreventa, a pesar de que la tendencia principal sea bajista, los puntos de sobreventa, con frecuencia nos están mostrando, o nos están diciendo mejor, qué tan cerca estamos de un movimiento de cambio en la tendencia, podríamos estar ya muy cerca de un punto de inflexión, o de un movimiento de culminación de ese movimiento bajista. Entonces, observen lo siguiente, yo llego a la conclusión fácil, porque es muy fácil, llego a la conclusión, de que la tendencia es alcista, es a través del análisis gráfico, y al mismo tiempo, puedo llegar a la conclusión, acerca de si los precios aquí abajo, están muy sobrevendidos, o los precios aquí arriba, están muy sobrecomprados, a través del análisis técnico, tengo que combinar, el uso del análisis gráfico, con el análisis técnico, en esos tutoriales, simplemente por falta de tiempo, no hacemos uso de análisis técnico, solamente análisis gráfico, porque creemos además, que el análisis gráfico, es la base de todo, porque necesitamos aprender, a interpretar el movimiento de los precios, necesitamos desarrollar ese olfato, ese feeling, que nos permita, llegar rápidamente, y fácilmente a la conclusión, acerca de cuál es la dirección, de la tendencia, en este momento del tiempo, y a partir de allí, ya podríamos hacer análisis técnico, para llegar a conclusiones, acerca de finalización, inicio, continuación, o niveles de sobreventa, niveles de sobrecompra, etcétera, pero creo que, al principio, lo más importante, es el análisis gráfico, si alguien quiere, profundizar en temas, de análisis técnico, yo le invito, a que haga el seminario, como invertir en bolsa, para no expertos, porque, creo que, lo comprenderá, de manera muy profunda, pero, para continuar con este tema, observen que, en días anteriores, nosotros habíamos dicho, que, los movimientos, en este caso, un movimiento alcista, tienen distintas velocidades, y es porque las tendencias, tienen situaciones, en las que, adquieren velocidad, y después, parece que, ocurre un movimiento, de descanso, casi de lateralidad, sin embargo, dado el ángulo, de la pendiente, este ángulo, esta pendiente, es positiva, por lo tanto, el movimiento, sigue siendo alcista, sino que, es un movimiento, lateral, con sesgo alcista, pero, observen que, en algún punto, los precios, vuelven a repuntar, a través de un movimiento, alcista, vertical y rápido, por eso, es que es tan peligroso, que nosotros, como traders, intentemos, utilizar, estos, estos repuntes, o estos picos, en los precios, para realizar, operaciones cortas, porque, en algún momento, los, aquí, uno, lo que debería entender, es que, en este espacio, de tiempo, en el cual, los precios, se mueven, con cierta, con cierta lentitud, y, nos están ofreciendo, un movimiento, de lateralidad, y esto, lo que, nos podría indicar, es que, es bastante fácil, identificar niveles, de, de soporte, para comprar, por ejemplo, pero, como estamos, en tendencia alcista, comprar, nunca, es una mala, es una mala idea, es la mejor idea, si la tendencia, es alcista, pero, también, nos permite, identificar niveles, de resistencia, y, muchos traders, especialmente, novatos, llegan a la conclusión, siguiente, si puedo, aprovecharme, de la compra, para hacer trading, también, puedo beneficiarme, de la venta, para hacer trading, porque, claro, los precios, cuando retroceden, nos ofrecen, un cierto, un movimiento, que puede ser, rentable, a la baja, y es verdad, estos retrocesos, estas tomas, de beneficio, aquí, en la resistencia, a veces, ofrecen movimientos, lo suficientemente, profundos, como para, que nosotros, queramos, intentar, beneficiarnos, de ese retroceso, si me, puedo beneficiar, de la subida, también, me puedo beneficiar, de la caída, y esto es verdad, porque, a veces, estos movimientos, son bastante, extensos, bastante largos, ¿cuál es el problema? el problema, es que, como, estamos en tendencia alcista, porque nosotros mismos, ya hemos llegado, a esa conclusión, como estamos en tendencia alcista, en algún momento, los precios, romperán, hacia arriba, y cuando, ocurra, esa ruptura, hacia arriba, si nosotros, estamos cortos, probablemente, lleguemos a sufrir, pérdidas importantes, por esa operación corta, para mí, lo más importante, y si la gente entiende esto, yo creo que, es que, es muy, en términos de trading, creo que, sería lo más relevante, si la gente, me hace caso con esto, es que ya no, tendría que aprender, nada más, si identificamos, una tendencia alcista, operemos, en la dirección, de esa tendencia, solamente compras, vender, solamente, para cerrar, las operaciones largas, igual, si estamos, en tendencias bajistas, solamente, deberíamos realizar, operaciones cortas, no realizar compras, la tendencia es bajista, no realizar compras, solamente operaciones cortas, o operaciones de venta, al descubierto, para beneficiarnos, de ese movimiento bajista, porque, de esta forma, reduciremos, de manera significativa, los riesgos, pero es que, además, aumentaremos, de manera, muy significativa, el potencial, de valorización, o los beneficios, que podamos llegar, a obtener, de los movimientos, porque, a veces, como estamos, en la dirección, de la tendencia, a veces, el movimiento, es contundente, y pensábamos, que íbamos a ganar, un dinero, y resultamos, ganando, el triple, o el cuádruple, de lo que, pensábamos ganar, y por ejemplo, lo, lo quiero explicar, con, algún, algunas operaciones, porque yo, con bastante frecuencia, estoy haciendo, trading, con el índice, estándar, Ampuros 500, claro, yo, yo trazo, estas líneas, porque para mí, estas líneas, son los niveles, entonces, yo digo, mira, yo trazo esta línea, entonces, cuando caiga, hasta niveles de, en este caso, hasta niveles de, 2800, ese será, mi nivel de compra, y eso fue, exactamente, lo que ocurrió, yo ya había realizado, una operación, de compra, justo aquí, y esa operación, de, esa operación, se llegó a andar, justo aquí arriba, porque había calculado, los niveles, cualquiera que, se tome la molestia, de ver mis videos anteriores, estos niveles, han sido calculados, hace rato, y después, ocurrió, el retroceso, pero yo no hago cortos, porque la tendencia es alcista, yo no sé esto, cuando va a romper, hacia arriba, la psicología, del mercado, está echada, para arriba, y yo contra eso, no debo luchar, cuando esto retrocedió, hasta aquí, entonces, yo volví a realizar, otra operación, de compra, y aquí, la verdad, que tuvimos, muchísima suerte, ¿por qué? porque, nosotros, realizamos esta operación, de compra, y voy a borrar aquí, pero, en el interin, ocurrió, este retroceso, que, que, que es muy potente, vamos a, hacer un, un zoom, ocurrió, este retroceso, que, que se hizo, bastante potente, porque, nos devolvió, hasta el nivel, de soporte, nosotros, teníamos el stop, tenemos el stop loss, la señal de alerta, en la línea roja, porque, es la línea de resistencia, pero, el stop loss, estaba colocado, en esta línea negra, nosotros, dijimos, nuestro cálculo, era el siguiente, si rompe, esta línea negra, en 2,807, es prácticamente, nuestro nivel de compra, saldríamos flat, sin beneficio, ni pérdidas, pero, si rompe, este nivel, seguramente, ella, iría a buscar profundidad, y, estaríamos ante un cambio, de tendencia, no querríamos, seguir estando, largos allí, pero, respeto, el soporte, bastante bien, o sea, no es que lo haya respetado, porque, hasta que ocurrió, este retroceso, esta línea roja, no había sido, no había sido, dibujada, porque recuerden, que para dibujar una línea, necesitamos, dos puntos de apoyo, y hasta aquí, solamente, teníamos este punto de apoyo, entonces, el stop loss, era la línea negra, la línea roja, no existía, el hecho, es que antes de llegar, a la línea negra, los precios, llegan a encontrar, demanda, antes, de la línea negra, y vuelven a repuntar, y claro, nos ofrecen, esto parece muy pequeño, pero claro, cuando tú operas un índice, como el S&P 500, o el Dow Jones, o el Nasdaq, o el DATS, o el CAC 40, o lo que sea, tú lo estás haciendo, a través de derivados financieros, como CFDs, o futuros, por ejemplo, en este caso, nosotros operamos CFDs, sobre el S&P 500, y los utilizamos, por el apalancamiento, como son operaciones, con apalancamiento, este movimiento alcista, que parece pequeño, es muy potente, por el apalancamiento, y nos llevó, desde los 2.800 puntos, hasta los 2.954 puntos, y allí vendimos, porque era, el nivel de resistencia, es decir, para nosotros, era bastante probable, esto es trading, yo tengo que tomar beneficios, en los niveles, que hemos calculado, esto no es inversión, a largo plazo, entonces, justo, en la resistencia, vendemos, porque, suponemos, que será un nivel de toma, de beneficios, y seguramente, los precios, irán a buscar, un rango, inferior, ya, ya, cuando nosotros, vendimos aquí, los precios, intentaron, hacer este retroceso, pero el retroceso, ya no fue tan profundo, llegó a encontrar, demanda, rápidamente, y no, permitió, que los precios, cayeran hasta aquí, si los precios, hubiesen caído, recuerden, que la línea roja, no había sido dibujada, hasta este momento, para nosotros, era insuficiente, con estos dos puntos, sí que es suficiente, pero, desde el punto de vista, visual y gráfico, no era coherente, todavía, dibujar esa línea recta, los precios, para nosotros, tendrían que caer, hasta el, hasta la línea, negra, para, tomar la decisión, de comprar, porque, sería un mínimo, superior al anterior, y estaríamos dentro, del rango de precios, que seguiría siendo, alcista, pero dentro de esta, lateralidad, los precios, no caen tanto, caen apenas un pelín, y además, rompen por arriba, entonces, hasta allí, nosotros, dijimos, bueno, esto, creo que, nos perdimos el rally, nos perdimos el rally, rompió hacia aquí arriba, aunque, generalmente, después de, después de, de ofrecer una ruptura, por arriba, de la resistencia clave, generalmente, los precios, hacen esto, y es tomar beneficios, para volver a la resistencia, y encontrar compradores, justo, en la resistencia, si eso hubiese, llegado a ocurrir, la resistencia, deja de ser resistencia, y se convierte en soporte, eso no ocurrió, los precios, siguieron cayendo, hasta encontrar, demanda, otra vez, pero, ese nivel, de demanda, fue en un nivel, muy parecido, al nivel anterior, entonces, allí, nosotros, caemos en cuenta, de que, esto está, este movimiento, al ciste, estaba tomando, otra velocidad, cuando los precios, nos ofrecieron, este nuevo repunte, en un nivel superior, por segunda vez, no hizo el intento, de profundizar, hasta el nivel negro, eso era bueno, para la tendencia, el cista, malo para nosotros, que seguíamos, por fuera, los precios, vuelven a hacer, ese movimiento, trazamos, esta línea roja, y realizamos, una compra, justo aquí, y a partir de allí, vámonos a, a un gráfico, de 30 minutos, para que, visualmente, esto sea, un poco más claro, de explicar, habíamos dicho, que, los precios, ya habían, tenido, dos retrocesos, este primer retroceso, en el cual, no hicimos nada, rompió, por arriba, de la resistencia, y después, volvieron a, encontrar, vendedores, y otra vez, los precios, no, volvieron hasta, la línea negra, que está, por aquí abajo, que, no alcanzamos a ver, por el, por la, por la dimensión, del gráfico, la línea negra, está por aquí abajo, recuerden que, estamos en un gráfico, de 30 minutos, los precios, no llegan, hasta la línea negra, sino que, tienen, encuentran compradores, en un nivel, muy cercano, al mínimo anterior, y, para nosotros, esto, nos representaba, un cambio, no en la dirección, de la tendencia, sino en la velocidad, de la tendencia, y eso es lo que, nos lleva a trazar, esta línea, de color rojo, que está aquí, y, inmediatamente, realizamos, esta compra, esta compra, nos hizo, nos permitió, beneficiarnos, de un fantástico, que va, desde aquí, hasta aquí, hasta los, 3,050 puntos, y allí, es donde estamos, claro, los precios, vuelven a romper, y observen que, esto aquí, por favor, presten atención, porque esto es importante, observen que, estos máximos, son superiores, al máximo anterior, y esto es superior, al máximo anterior, que quiere decir esto, que ahora, los precios, ya no, seguramente, ya no, regresarán, hasta el nivel, 2,975, que era nuestro nivel, de compra anterior, sino que seguramente, los precios, harán esto, porque están en tendencia, el CISTA, y cada mínimo, debe ser superior, al mínimo anterior, entonces los precios, deberían hacer algo, como lo siguiente, por favor, prestar atención, podrían buscar profundidad, así como yo, lo estoy dibujando, romperían, este nivel, de soporte, que es un nivel, que hemos marcado, pero no es importante, lo hemos marcado, es porque, hay bastantes puntos, a través de, de precios, que se repiten, a este nivel, entonces creemos, que es una resistencia, importante, y es un soporte, importante, pero, el verdadero nivel, que los precios, deberían visitar, para nosotros, comprar otra vez, sería este, el nivel, de, 3,000 puntos, el nivel anterior, era 2,975, que fue donde compramos, y aprovechamos, este rally, el siguiente nivel, sería 3,000 puntos, ya no podríamos, esperar hasta, los 2,975, porque de hecho, si los precios, regresan hasta, 2,975, ya no tendría, buena pinta, el movimiento, el cista, porque repetir mínimos, dejaría ver, que hay fatiga, en la tendencia, y que estaríamos, en una, probablemente, en una finalización, de corto plazo, de este movimiento, aquí sería la compra, y después los precios, tendrían que volver, a repuntar, y eso es lo que, ahora mismo, estamos esperando, para mí, lo más importante, es esto, que ustedes, logran identificar, cómo los precios, cambian de velocidad, y cuando ellos, se van moviendo, hacia arriba, nosotros vamos, moviendo hacia arriba, los niveles de resistencia, antes la resistencia, era esta, después, ahora la resistencia, era esta, la superó, ahora esto es un soporte, pero el soporte principal, es la línea roja, creemos, que la línea roja, marca el tono, de la velocidad, actual, del movimiento, como lo acabamos, de comentar, el análisis, de niveles, y el cálculo, acerca de la velocidad, que en este momento, del tiempo, está teniendo, la tendencia, en este caso, del índice, estándar, Ampuros 500, es muy importante, porque, cuando tú, calculas, el ángulo, de subida, o el ángulo, de caída, según sea el caso, y esto, lo puedes hacer fácilmente, a través de, trazando estas líneas, de tendencia, que se convierten, en líneas, de soporte, si es una subida, o en líneas, de resistencia, si es una caída, cuando tú, calculas estos niveles, en el fondo, lo que estás haciendo, es calculando, los niveles, de entrada, pero también, calculando, los niveles, de subida, esto es importante, no solamente, por la toma, de beneficios, o take profit, es importante, pero para mí, lo más importante, no es el beneficio potencial, sino lo más importante, es que a través, del cálculo, de estos niveles, podremos calcular, o podremos calibrar, muy bien, o con un elevado nivel, de exactitud, cuál es el stop loss, o cuál es la puerta, de salida, que yo tengo que utilizar, en caso de que, esta entrada, haya sido fallida, recuerden que, ningún sistema, es infalible, por ejemplo, yo puedo decir, que mi sistema, tiene éxito, en 8, de cada 10 transacciones, en todo caso, existen 2 transacciones, que salen malas, esas 2 de 10, son un 20%, la única forma, de yo cumplir, con esta estadística, y de que mi sistema, funcione, es haciendo, es realizando, es ejecutando, el 100%, de las señales, de trading, que me ofrezca, el sistema, tengo que ejecutarlas, todas, para tener, para tener este ratio, de error, del 20%, y este ratio, de éxito, del 80%, pero el hecho, es que cuando nosotros, entramos en una operación, no es, lo más importante, calcular, el beneficio potencial, no, lo más importante, es, entras en la operación, inmediatamente, calculas, el nivel de precios, que será, tu stop loss, porque, 2 operaciones, de 10, son un error, o son una equivocación, pero no sabemos, si serán, las 2 primeras operaciones, o las 2 últimas, o las 2 del medio, o las 2 de las primeras 4, o las 2 de las últimas 4, no sabemos, el orden cronológico, en el cual, ocurrirán, las operaciones exitosas, y las operaciones fallidas, por lo tanto, siempre, tenemos que calcular, bien, el stop loss, y para esto, son los niveles, y para esto, es el cálculo, de la velocidad, y para esto, es que nos sirve, tener muy claro, en nuestra mente, cuál es la tendencia, principal, de los mercados, y para esto, es que tenemos, que tener muy bien calculados, o muy bien calculado, el tamaño, de nuestra operación, lo que es, el money management, yo sé, estoy completamente seguro, que a través de estos, de estos tutoriales, estás aprendiendo, un montón, porque de hecho, yo no me estoy guardando nada, yo lo estoy contando todo, pero si tú quieres, aprender con estructura, a través de una secuencia lógica, que te lleve, desde lo más simple, hasta lo más avanzado, es decir, desde comprender, los conceptos básicos, hasta ser capaz, de resolver problemas, o situaciones, más complejas, en bolsa, y permitir, de esta manera, ir en un camino ascendente, que te lleve, a construir capital, si eres una de estas personas, debes aprovechar, nuestra actual promoción, de mitad de año, te recomiendo, hacer el seminario, para no expertos, pero es que con la promoción, de mitad de año, adquieres el seminario, para no expertos, y recibes otro seminario gratis, además de participar, de nuestro exclusivo, grupo de whatsapp, de invertir aprendiendo, por eso también aplica, para nuestro seminario, forex, si es que tienes preferencia, por las divisas, o también aplica, para el seminario de CFD, para aprender a manejar, el apalancamiento, y aplica también, para el seminario, cómo evitar pérdidas graves, en bolsa, que es el objetivo principal, cuando comenzamos, evitar sufrir, pérdidas graves, en bolsa, pero también aplica, para nuestros servicios, premium, como son, la membresía gold, o la membresía elite, los dos entrenamientos, que duran un año, en el caso, de la membresía gold, incluye, todos nuestros seminarios, pero incluye también, sesiones de entrenamiento, y de mentoría personal, conmigo, durante ese año, y de manera ilimitada, pero también tendrás acceso, al área solo para socios, y a nuestro comité, quincenal de inversiones, y también está incluido, dentro de la promoción, de mitad de año, el summer camp, Ibiza, versión 2021, que es nada más, y nada menos, que cinco días, ustedes y nosotros, alocados en una mansión de lujo, entrenándonos, en temas de inversiones, en temas de trading, y en temas, de negocios, y de finanzas personales, lo cual es espectacular, pero es que con la promoción, de mitad de año, recibes una, membresía gold, completamente gratis, espero que no te la pierdas, los cupos se están agotando, espero poderte ver, dentro de los entrenamientos, aquí debajo, te dejo todos los detalles, y si tienes preguntas, nos escribes un correo electrónico, espero que nos veamos dentro, y por lo tanto, nos vemos pronto, hasta la próxima.